Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otro videíto más el día de hoy sobre mi país, Lituania, porque sé que les interesa y que están buscando información más que nada en español. Y bueno, el día de hoy les quiero contar cómo es el otoño en Lituania, ya que ya tengo un video donde les platico cómo es el verano en mi país. Pienso yo que esta información puede ser, pues, bastante útil a la hora de viajar a Lituania o planear un viaje a Lituania, ya que, pues, de esto depende, digamos, tanto las actividades que van a poder hacer, como la ropa que van a tener que llevarse con ustedes. Así que si les gustaría saber cómo es el otoño en Lituania o cómo suele ser, al menos, obviamente, quédense a ver este video. Y pues nada, no tengo nada otoñal realmente en mi casa, o bueno, muy poquitas cosas tengo, así que para la foto, dije, voy a agarrar una vela de Bath & Body Works, que es bastante otoñal, o sea, la tengo como cinco años ya, Marshmallow Pumpkin Latte, pues, yo creo que va con el tema, por si se sorprenden al ver la foto, así como que, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues, tiene que ver con el tema. Ahora estoy recordando que tengo alguna decoración por ahí que pongo en otoño, pero bueno, ya me tomé las fotos. Y nada, entonces, como les acabo de decir, pienso que esta información como climática, por así decir, sirve bastante a la hora de organizar un viaje al país que sea, porque realmente la gente suele, pues, buscar información, ¿no? Este, qué tan frío o tanto calor hace, digamos que en cierto lugar del mundo, al menos que sea un país donde no hay tanto cambio climático, por así decirlo. Y, por ejemplo, Lituania está, les recuerdo que está en el norte de Europa, así que el clima es, pues, bastante nórdico, por así decirlo, y bastante diferente al clima, al menos de la ciudad de México, es mucho más variable, digamos así, este, durante todo el año, no están como muy igual, por así decirlo, y este, hay meses cuando hace más calor y meses cuando hace más frío. Y otra cosa que les recuerdo es que en Lituania, el otoño empieza el primero de septiembre, sí, y no el 22 de septiembre. Ya tengo un video sobre este tema, o bueno, sobre las fechas de cuando empiezan las estaciones del año en Lituania, luego sí las invito a ver este video por si no lo hayan visto todavía. Y bueno, entonces, el otoño en Lituania dura tres meses, como les acabo de decir, empieza el primero de septiembre, entonces es septiembre, octubre y noviembre, son los tres meses de otoño en Lituania. Podría decir que son bastante diferentes los tres meses, pero es muy obvio, por así decirlo, que ya es otoño. De hecho, mucha gente ya como que en agosto, entrando el mes de agosto, o al menos a mediados de agosto, ya como que siente que el otoño se está acercando, ¿no? Y bueno, entonces, el mes de septiembre, voy a platicarles un poquito cómo es o suele ser cada mes, porque ahora con los cambios climáticos nunca se sabe, pero digamos, más o menos, como suele ser el mes de septiembre. Y el mes de septiembre todavía suele, no suele ser, digamos, que muy frío, al menos los inicios, los principios del mes de septiembre, solemos estar a 15, 20 o 18 grados de día, al menos de noche un poquito más fresco, tal vez unos 12 grados, más o menos. Y luego ya el clima va como poco a poco refrescándose, por así decirlo, ¿no? No haciéndose muy frío, sino como que baja la temperatura un poquito, conforme va llegando el mes de octubre. Pero realmente, a principios, al menos, el clima es muy agradable, digamos así. Y hay un fenómeno que, digamos, que sucede justo a finales de septiembre o a inicios del mes de octubre, que en lituano se llama Bobu Vasara. No sé cómo se llame esto en español. Encontré que en inglés se llama Indian Summer. En portugués se llama Verao... ¿Verao qué? Déjenme ver en mi teléfono. Verao de Sao Machiño. Supongo que así se pronuncia porque no hablo portugués. Y entonces supongo que posiblemente en español se llame Verano de San Martín, tal vez. No sé si nos vamos por la corriente del portugués, pero no sé si ustedes saben cómo se llama este fenómeno. En español me lo pueden dejar saber en los comentarios para que yo lo aprenda y sepa. ¿Y de qué se trata? Es que como a finales de septiembre o inicios del mes de octubre vuelve el calorcito, por así decirlo, el calorcito de unos 20 grados. Y no dura mucho, unos días, tal vez una semana, porque digo, ya como a mediados de septiembre empieza a refrescarse el clima y normalmente estás tal vez a unos 10 grados o algo así. Y de repente, unos días después, sube la temperatura hasta unos 20. Y digo, en lituano se llama Bobubassara. A mucha gente le gusta porque es como la última ola de calor, por así decirlo, antes de que empiece realmente el frío. Entonces, así digamos que es el mes de septiembre, el inicio es más o menos agradable, 15, 20 grados. Luego refresca el clima, baja la temperatura. Y a finales del mes o inicios del mes de octubre, puede que de nuevo vuelva el calor por unos días. Y ya después el calor se va por completo. Ahora, ¿cómo es el mes de octubre? Ya después de esos días de calor, pues la temperatura baja aún más. Y solemos estar a unos 5, 8, 10, tal vez, grados como mucho de día. De noche, obviamente, más frío, suele llover aún más. Aunque en Lituania, es un dato que creo que es importante, en Lituania no existe una temporada de lluvia. En Lituania llueve cuando sea, llueve en junio, llueve en septiembre, llueve en diciembre, da igual. Pero digamos que en otoño, pues suele llover aún más, tal vez, digamos así. Entonces, sí, suele llover más. Suele estar más nublado o más días, digamos que nublado. Luego, se caen las hojas de los árboles y los árboles empiezan a perderlas. Así que si les emociona tal vez la idea de ver los árboles de colores, pues se lo recomiendo hacer, digamos que tal vez a mediados de septiembre, más o menos desde mediados de septiembre o inicios, incluso depende del clima, hasta finales de septiembre o mediados de octubre, porque ya luego los árboles empiezan a perderlas, digamos así, a prepararse para el invierno y empiezan a quedarse sin hojas, desnudos, como decimos en Lituania. Y sí, todo empieza a ponerse como más gris, más oscuro, por así decirlo, porque no solamente por el clima, o sea, por la lluvia y porque está nublado, sino porque los días también se van haciendo más cortos. Y bueno, ahora el último mes de octubre es noviembre. Y el noviembre, realmente, si me preguntan a mí, a mí no me gusta para nada el mes de noviembre, porque siento que es de los meses o el mes más oscuro, como más gris, más triste, por así decirlo, porque literalmente no sucede nada, por así decirlo, al menos que cumplas años o algo así, pero digamos que afuera no hay mucha luz, no hay mucha claridad, digamos así, porque los días son muy cortos, duran aproximadamente ocho horas, ya que amanece tarde a las ocho aproximadamente, y anochece, o bueno, oscurece, porque no es de noche, realmente entre las cuatro, cuatro y media, digamos así. Así que sí, el día es muy corto, pero si le agregamos el hecho de que está literalmente todo el tiempo nublado, rara vez sale el sol, así que digas, ¡ay, qué rico, no ha salido el sol! No por el calor, porque el sol en noviembre no da calor, sino que por la luz, entonces está muy nublado, muy gris, muy oscuro, este, todo, ¿no? Este, el cielo, los árboles, este, el cemento, digamos que en la calle, los edificios, todo muy gris, y la gente incluso no suele salir, digamos que como a pasear o algo así. Muchas veces la gente simplemente trata de apurarse para regresar a la casa de su trabajo, la escuela, etcétera, etcétera, porque el clima como que no da, digamos, para dar paseos o algo así, al menos que les guste a ustedes ese clima, digamos así, porque las temperaturas también bajan muchas veces, incluso hasta cero ya, o a veces en noviembre llegan las primeras heladas, este, de noche, y este, porque el clima o la temperatura de noche también está, está, o sea, de noche y de día está como más o menos igual el clima, digamos así, o sea, o la temperatura, ¿no? Como cero grados, pero digo, en noviembre a veces baja la temperatura bajo cero, o sea, las primeras heladas llegan, a veces sucede en octubre, pero normalmente sucede en noviembre, también a veces en noviembre cae la primera nieve, o bueno, para ser sinceros, el agua-nieve, yo diría, normalmente es el agua-nieve, que es un poco diferente, es una mezcla entre nieve y agua, vaya, y muchas veces, este, tú la ves a caer, pero normalmente, este, no se ve en el piso, muy poquito se ve tal vez en el pasto, por ejemplo, porque, porque se derrite en el momento, digamos, casi que al caer o al tocar, digamos, este, alguna, alguna superficie, por así decirlo, y, este, que yo recuerdo, digamos, que en noviembre, así que, nieve, muy, muy, mucho, digamos, así, de que a capas de nieve, no suele pasar muy seguido, no es que no pase, o nunca haya pasado, pero, este, normalmente llueve mucho, y si cae algo blanquito, es agua-nieve, más que nieve. Así que, así es el otoño en Lituania, o los tres meses de otoño en Lituania, yo diría que bastante diferentes entre sí, más que nada, el mes, por ejemplo, de septiembre, es muy diferente al, al mes de noviembre, en cuanto a la temperatura, al clima, digamos así, tal vez entre octubre y noviembre, posiblemente vean menos diferencia, digamos, o al menos finales del mes de octubre, tal vez ya no sea tan diferente, a cómo es el mes de noviembre, así que, bueno, ustedes me dicen, si se animan, ir a Lituania en otoño, si les gusta el clima otoñal, o como, cuál de los tres meses piensan que sería el más, pues, adecuado para su gusto, tal vez, digamos así, para ir a Lituania, si me lo preguntan a mí, pues, para mí, el mejor mes, si hablamos del mes de otoño, sería el septiembre, bueno, tal vez hasta mediados de octubre, pero ya después, claramente, el clima no es nada agradable, hace frío, está nublado, está oscuro, poca luz, poco sol, bueno, pero si a ustedes les encanta este tipo de clima, o bueno, les encanta lo que están escuchando, obviamente, pueden ir a Lituania en noviembre, ¿por qué no? o sea, no pasa nada, y nada, si ustedes han visitado mi país, recientemente, digamos así, o hace mucho tal vez, y justo fue en otoño, cuéntenme sus experiencias, qué tal, qué les pareció el país, y qué tal el clima, porque siento que en otoño no se disfruta mucho mi país, realmente, yo no se lo recomiendo, pero bueno, para los gustos, los climas, digamos así, así que bueno, sí, yo espero sus comentarios debajo de este video, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse, este es su canal, si todavía no lo hayan hecho, comparten este video con las personas a las que les pueda interesar este tema, o sea, climático, digamos así, o mi país en general, y pues me pueden dejar sus sugerencias, sus preguntas, y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye bye, bye, Adiós.